...que la doctora no tiene conocimiento, sin embargo, en todo el registro que hemos hecho y también que ha hecho el abogado de la licenciada Patricia Vallivian, se establece que ya tendría que estar en conocimiento la doctora Susana Rodríguez el caso. Sin embargo, esta es una prueba más de cómo a veces funciona el tema de plataformas de remisión de casos, que a veces se puede, entre comillas, extraviar este tipo de casos. Entonces, nosotros esperamos que la doctora Betty Añique, que es la fiscal del distrito, tome acciones inmediatas en este tema, como en todos los demás, porque este es un tema que lo estamos poniendo como un ejemplo de lo que muchas mujeres tienen que pasar cuando acuden a la justicia, cuando acuden a pedir que se haga justicia, ya sea el Ministerio Público, ya sea el órgano judicial. Este es un ejemplo que tenemos que revertir. Estamos nosotros haciendo todos los esfuerzos, porque así sea. Y esperamos que muchas autoridades, tanto el Ministerio Público como del órgano judicial, se sumen a luchar contra la retardación de justicia. Sin embargo, vamos a estar a la espera, vamos a remitir el día de hoy, nosotras, todas las ministras y viceministras, una nota a la fiscal del distrito, pidiéndole que se nos informe cuál es la razón por la cual hasta ahora no ha sido remitido el expediente. Son 20 días que ya se ha sorteado y que, sin embargo, no le ha llegado a la fiscal del distrito. Muy amable. ¿Se identificaba algún tipo de responsable en esto? Hay varias personas que incluso ponen nombre y apellido cuando hacen este tipo de correos, cuando remiten estos correos. No sabemos si son ficticios o no. Eso es lo que le corresponde al Ministerio Público investigar. Muy amables. Muchas gracias.